Y es una patada sucia La que me diste ayer Tu piel tan rubia se va ¿Cómo perdonarte? ¿Cómo calmarme? Si yo me equivoqué Pero vos me traicionaste Y el cielo cargado de nubes Relámpagos en el vidrio Hoy te quiero Siempre mover pa' delante Y esos momentos de fuego Ojo en el viento Se va, se va ¿Cómo perdonarte? ¿Cómo calmarme? Sí, yo me equivoqué Pero vos, vos Me traicionaste Y el cielo cargado de nubes Relámpagos en el vidrio Hoy te quiero ¿Cómo perdonarte? ¿Cómo calmarme? Sí, yo me equivoqué Pero vos me traicionaste ¿Cómo perdonarte? ¿Cómo calmarme? Sí, yo me equivoqué Pero vos me traicionaste ¿Cómo perdonarte? No, no, no